Me está costando decirlo, incluso porque ni yo misma estoy convencida de lo que voy a hacer Episoditos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semanita más a Carlota Blex, no tengo un... Hola mañanita, la primera hora de clase de hoy ha sido anulada la segunda, tengo examen De los textos de ensayo, no hay que estudiar, entonces es más inseguro todo Pero me voy antes a la uni para repasar Bueno chicos, ya he terminado, la verdad es que el examen se ha ido bastante bien, creo Estoy aquí con Giorgio que hacía un mes que no le leía Estoy aquí con Elias que no le conocéis, es americano pero de origen dominicano, ¿no eres? Así que habla español Y bueno, y con Lucy, que mañana voy a su piso a trabajar, un trabajo que tenemos la semana que viene Necesitaba una cerveza, Dios gracias Quiero una foto y me siento guapísima Chicos, a que no sabéis qué, he hecho pellas Me han dicho, quédate, y digo, vale Eh, os tengo que decir que Miguel, uh, me ha dicho, conoces a Bebe Y yo en plan de, perdona Eh, el coné, eh, perdón, que os estaba hablando francés A la quinita Tema de mi vida Ahora que todo era perfecto Se ha convertido en río Es que me muero Suavemente Bésame Bueno, chicos, estoy de casita Uy, de casita Ahora Estoy de casita, casi Estoy de camino a casita de Luis He ido al súper y me ha pasado una cosa surrealista aquí en París He ido al súper y llevaba 20 euros encima Y entonces he empezado a comprar cositas Pues eso, que he comprado de todo y veo que me pasaba de 4 euros de lo que llevaba encima Entonces digo a la chica, bueno, pues quítame el ladrón este Que no llevo suficiente Después de quitármelo, va como a meterlo en mi bolsa Y dice, ay, no Digo, no, no, si eso es tú, yo, vamos Si me lo quieres dármelo Y me dice, vale, toma Y me lo regala Hola Muchísimas gracias Que parece que es una tontería Que es solamente un ladrón para la pared Siendo una trabajadora de súper Me ha querido regalar Este detalle No sé Por estas cosas me alegran un día Lo he valorado un montón Y ya está Estamos aquí en casa de Lucy Hemos hecho más o menos una parte del trabajo Y os quería enseñar las camisetas Regalado en el sitio este que os digo de la universidad Que había un mercadillo que regalaban ropa Mira, en primer lugar tenemos esta camiseta Que la he visto y he dicho Hola, I love it Labios Y luego vais a morir Un body de los dos Es genial O sea, es lo más Y ya está Ay, Dios mío, estoy anciana ya Vamos a comer pasta, ¿verdad? Sí ¿Ves que entiendes español y hablas español? Mentirosa Y con ya terminó la clase ¿Y el que viene con ingresa hoy? ¿Ves? Por lo menos Sin verla Es como ¿What? Bueno, aquí también te voy a ir con planta ¡Olé! Tengo que sacar la cámara Porque hemos pedido Aritos de cebolla y nuggets Nos han puesto 6 aros de cebolla Cuchillo mío Y tres nuggets ¿Vale? Mirad Este es el plato ¿Cuánto creéis que cuesta? 7 euros 7 euros, cariño Hola, chicos Estoy en casita de Blanca Que mirad qué guapa se ha puesto Por favor ¿Verdad? Y bueno, este es su chico ¿Qué tal? Bien Llevan 3 años juntos Y no saben nada de español Es que su casa es lo más O sea, he llegado aquí Y digo Me enamoro Así que acostumbraros ya A que la vais a ver esta casa mucho Porque me voy a coplar Que eso Ya está Después de estar en casa de Blanquita Me he ido a una cafetería a trabajar He estado editando Súper concentrada Sin parar No sé si han sido 3 horas No llevo ni la mitad del vídeo Pero bueno He llegado a casa tarde Y he dicho Me apetece limpiar la casa Me he puesto a barrer Me he puesto a limpiar hasta el lavabo En plan Para que esté bien brillantito Me siento muy orgullosa Y he cenado bien En plan Mi aguacate con mi atuncito Y mi hummus O sea Hoy ha sido un día de Carlota Por fin Por fin te comportas Como una persona adulta En condiciones Bueno, solo a veces Y no sé por qué Tengo la canción de Becky G En la cabeza Habla de A mí me gustan mayores Y no sé por qué No me gusta la canción, ¿vale? Me parece normal Te quiero decir Sin más A mí me gustan mayores Ay, veis Estoy en casita de Luis Estoy a punto de subir Dos vídeos a YouTube Que me ha dado la locura Y digo Mira Me lo regalo a mis personitas Y ahora va a venir Víctor Que hace un montón Que no le veo Me encanta cómo se ve Mi pelo en tu casa Porque sabéis Es como súper potente Siempre, ¿sabes? Me encanta esta canción Quien haya visto Matilda Lo entenderá, ¿vale? Me apetece hacer un freestyle De esto, venga Porque estoy en cuadro Venga ya Bueno, Dani Ay, que hacía mucho Que no veía a Víctor ¿Qué tal? Bien, recontra cansado Trabajando Ay, Luis Esto que me has echado en la nariz Me está haciendo llorar Eso te va a hacer muy bueno He echado una cosa Me dice Espera, me haces todo En la nariz un gel extraño Pero dejátele ahí Eso que... Eso ya Hasta que no te lo quite No va a tener ni moca Ni gana de toser Hola, babies Estoy aquí con Elías ¿Qué tal, bello? Estoy un poquito orgullosa Porque he estado concentrada Hoy ha sido como Elías, por favor Ayúdame a concentrarme Me ha dicho Vale, yo también lo necesito Dios mío ¿Me puede gustar más Mi pelo hoy? No sé ¿Verdad? ¿A qué es guapo? Mí, Elías Nuestras cervezas Bien Cervezas para estudiar Es que ya hemos tomado café Vale Sí, es martes He tenido una clase De actuar sin palabras Súper bonita Pero me ha pasado una cosa En el autobús Veniendo a la reunión Con la antigua dueña del piso Para que me den mi dinero Me ha pasado una cosa muy bonita Que me ha sacado una sonrisa He entrado en el autobús Y estaba petadísimo Y me he quedado en la entrada Y el conductor le dijo A otro chico Que era más alto Que se echaba más para atrás Entonces yo me he puesto así Y de repente veo Que me está mirando el conductor Y le he hecho mucha gracia No sé por qué Y como que siempre estaba sonriente Y yo, qué simpático Y cuando me ha dicho ¿Dónde te bajas? Y digo, aquí en Hiena Pero en todas las demás paradas Sabéis que las puertas del autobús Son dos Que hacen como Clic, 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 clic No abierto en la que yo estaba Para que la gente no me agobiara Y tuviera yo mi espacio Y es como Qué detalle Al irse hasta luego Un placer Buenas noches Y yo Ay, las tonterías Estas como alegran, eh Y ahora estoy esperando a Cristina Que ahora estará a punto de llegar Porque yo sola A esa reunión No pienso ir Y aún así Hoy me va a dar la mitad De lo que me debe Y la semana que viene El resto A ver si es verdad Chicos, la reunión ha ido muy bien Pero hay algo de lo que tenemos que hablar Lo que os voy a contar Es algo que llevo pensando Varias semanas Me estreso demasiado Teniendo que subir dos vídeos a la semana Me está costando decirlo Incluso porque ni yo misma Estoy convencida De lo que voy a hacer Este va a ser el último weekly Por ahora Volverán Estoy segurísima que volverán Y volverán Y volverán Y tanto que volverán Que no se han ido O sea Para que no os quedéis con el miedo Chicos No me acordaba ni de que había dicho eso Realmente durante muchas semanas Estuve pensando en dejar los vlogs Pero aguanté un día Un día sin grabar vlogs Y al día siguiente dije No puedo Necesito grabar weeklies Así que Esto que digo aquí Es de verdad Lo pensaba de verdad Pero La adicción Está demasiado fuerte Son más los pros Que los contras Esto de subir dos vídeos a la semana Así que eso Espero que os haya gustado el vídeo Y que no os hayáis ensustado mucho Pero lo decía en serio ¿Vale? Y nada Nos vemos en el próximo weekly Chau Chau